Javier, 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 Javier Parabéns para vos Esa data querida Muita felicidad Parabéns para vos Oye, estoy feliz No sé por qué feliz también Porque un día como hoy Jesucristo me alcanzó Tuvo misericordia de mí Y Tuvo misericordia de mí Y un día como hoy Yo lo conocí Conocí su gracia, su misericordia Y tiene mucho significado para mí este día Porque así como nací También nací de nuevo Y me siento muy Ah, tu conociste al Señor un día como hoy Sí, en mi cumpleaños Estaba angustiado, ¿no? Y me siento feliz De estar cumpliendo un año más de vida Ya son 20 años que tengo con Él Sano, gracias a Dios Mi cuerpo está sano Mi familia está sana Y eso es el mejor regalo Que uno puede tener La dicha y la salud La vida, ¿no? Entonces, yo me siento gozoso De no solamente De tener ese privilegio Que mi familia esté sana Que estemos unidos Que vivamos en paz Sino que también podamos hacer su voluntad Bueno, Él me mandó a ir a todas las naciones Y se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo poco a poco Así que me siento feliz Me siento feliz Por cumplir 41 años Creo que me siento más joven Que cuando tenía 30, 35 Me siento más fuerte No, se nota, amor En serio Me siento más Están más centrado Más centrado Creo que Los hombres creo que madurados Somos como el león Como el tigre Maduramos de viejo Pero eso es verdad Y en cambio la mujer madura más vieja Gracias Cuando comienzan los 50 años Ella recientra un paso de maduración Mejor, ¿no? El hombre da una maduración de la belleza La mujer madurada Es lo que tiene Que a los 50 años Tiene que gastar un montón de químicos De tratamiento El hombre también se preocupa El hombre no El hombre también se preocupa No, no Conozco tantos hombres Que se hacen votos Se estiran la cara Cirugía y media A menos aquí en Brasil Hay bastantes, ¿no? Bueno, en mi caso No pasa eso, mire Conoce con plata, mire Porque si te miras el bajo, mire Estoy feliz, amas y caballeros Señoras y señores Muchas gracias por acompañarnos A gente de Instagram De YouTube De Facebook Obrigado Obrigado Sinceramente estoy un montón Mándenle sus saludos a mi esposo Por favor Por su cumpleaños Su deseo de felicidad Miren los choros, miren, miren Miren, miren Poncha, poncha, poncha Poncha, poncha Poncha, poncha Gracias, mi amor Gracias, mi amor Mi señora Mi chica Bendita Dios los bendiga a todos Te despido Ya que mire no se atreve a hablar Su luz Él usa esas sandalias Él usa esas sandalias Porque en la oscuridad Como es negrito No lo pueden ver Así que él usa Así Le gusta así Que brille Que brille Las sandalias Para que lo puedan ver Miren siempre Aprovechándose siempre De mi nobleza Gente linda Les deseo Muchísimos abrazos A todos ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Ya Y venga Les un copiano De mi papi mozo Se han sumado Mucha gente al YouTube Y eso me alegra bastante Gente que No es bastante Pero estoy feliz Porque aunque sea uno Ya va Dice mucho Así que Pensé que se cayó Con esta niña Que tengo la última No la dejo mucho Pero me doy cuenta Que no se va a tirar Nunca se va a tirar No sabe bajarse Mide Mide Nunca se va a tirar Nunca Ella es una niña Que mide A ver La escalera Se subió solita Se subió en la escalera Solita Dirigente como su padre Y bella como su madre Se lo ocupa De los dos Al sacado Oye gente Me despido Gracias por estar con nosotros Compartan nuestra historia En YouTube En Instagram Y en Facebook Puedan poner su me gusta Puedan suscribirse Puedan colaborar Compartiendo Esta historia de amor Entre una familia Y pongan la campanita Activen la campanita Esta historia de amor Entre una familia Que vive Viajando por la ruta De Brasil Un camino muy largo Muy hipnóstico Muy arriesgado Porque los huecos Son demasiado grandes Son unos huecos De este tamaño Que si